Música Pues vino de la ribera El teniendo a mi Navarro El teniendo a mi Navarro Buen vino de la ribera La guitarra en las manos La guitarra en las manos No envidia Nadie en la tierra No envidia Nadie en la tierra No envidia Nadie en la tierra El teniendo El teniendo El teniendo mi Navarro El teniendo a mi Navarro Música Música Con el canto Del ribero Ella se reunió En el soto En el soto En el soto En el soto En el canto Del ribero Y para no despertarla, despertarla ¡Calla mi papá! 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 Soy la barra la más grande Es la boca y es mi canto En la barra la más grande El cantará es un orgullo Que me la enseñó mi padre Que me la enseñó mi padre Es la jota y es mi canto ¡Calla mi papá! ¡Calla mi papá! ¡Calla mi papá! Unos estilos muy bravos Y para poder cantarlas Hay que sentirse navarro Hay que sentirse navarro La jota navarro La jota navarro ¡Calla mi papá! 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 Yo en la J cantaré, por donde quiera que vayas Yo en la J cantaré, porque la llevo en el alma Y nunca la olvidaré, por donde quiera que vayas Y nunca la olvidaré, por donde quiera que vayas Gracias, muchas gracias Gracias Gracias